¿Dónde se ve? ¡Suéltala, diablo! ¡Suéltala, diablo! ¡Oh, se va a la bajada! ¡Oh, que tú es lo más! ¡Suéltame, amado! ¡Aquí es el gol que se ve libre! ¡Estamos armados y hoy se ve libre! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Wow, se ve libre! ¡Me refugio en ti! ¡Aquí es el gol que se ve libre! ¡Aquí es el gol que se ve libre! ¡La vida con la rama no sale la paz! ¡Los maravillas son tan grandes de paz! ¡No me refugio en ti! ¡Aquí es el gol que se ve libre! ¡Ese demonio sale de ella hoy en la gloria de Jesús! ¡Suéltame, amado! ¡Oh, se lleve la paz y tengo paz! ¡Yo,we, por lo tanto que me piré! ¡No me refugio en ti! 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 ¡ 감le, amado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!